Muy buenas chavales, grandísimo cabreo de Terelu Campos ante el reportero, creo que se llama Raúl de Sálvame Básicamente estamos haciendo una conexión hablando del tema de Anabel Pantoja Hablando de que estaría muy cabreada con Sálvame y hablando de que es un momento complicado para ella y demás Y el chaval dice la broma mítica de Sálvame, ya sabéis que siempre que estés mal hay una Campos que está peor Y Terelu cuando estaba leyendo Raúl ese pronter o ese guión que tienen preparado Dijo Terelu, no me hace nada de gracia la broma Rápidamente ella dijo, bueno no hablo de ti Raúl, estoy hablando ya sabéis de quién Entonces entiendo que se refiere a la dirección o a quien haya puesto eso en la escaleta Normalmente todo esto está guionizado y yo creo que Terelu Campos se cree tan importante Y se cree que le deben algo a ella que ya directamente dice lo que se puede y lo que no se puede hablar de ella misma ¿Vosotros qué pensáis de Terelu Campos? Yo creo que está en una decadencia absoluta y que como Jorge Javier Vázquez no asimilan que se les ha acabado el chollo Creo que se les está viendo que son muy cobardes Posicionados en su trono, son muy fuertes, muy valientes, pero tienen muy mal perder ¿Vosotros qué pensáis? ¿Visteis este momento? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao